Hola, buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Buenas, bien, muy buenas. Voy a pedir que me suban el volumen aquí en plató que oímos bajo. No sé si vas un rato escuchándonos o acabas de ponerte el auricular. No, 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 llevo un rato, veo que está en el asunto entretenido. Vale, estamos analizando lo que pasó ayer. Por un lado estamos hablando del fallo grupal y por otro lado estamos buscando responsables. Ulises insiste mucho y ya hace bien en que el problema de la portería es un problema grave, el problema de David de Gea. Lo señala como uno de los máximos responsables de que ayer perdiéramos el partido. ¿Qué sensación se vive allí, que estáis in situ y qué se piensa de todo esto? Bueno, de lo que dice Uli, hay una cosa que es cierta. Los dos goles llegan por el palo que está tapando el portero, ¿no? En el primero, él en vez de ir hacia adelante, donde tiene ventaja, porque es un juego de una área pequeña, va hacia atrás y yo creo que sí que es un fallo de De Gea. En el segundo es un fallo multiorgánico de toda la selección nacional. Es difícilmente explicable que tienes que tener en el mes de 89, cuando te vale con el empate, jugando con dos medios centros y una defensa de cuatro. Es algo que, por ejemplo, a nuestro próximo rival, a Italia, el lunes, no le ha pasado nunca en su historia. Y tampoco a selecciones como Argentina o Alemania. Yo creo que ese segundo gol son banderillas negras. Es verdaderamente lamentable lo que pasa. Y es consecuencia de que la selección tiene un marcado carácter ofensivo. También es verdad que al seleccionador, lo voy a dejar aparte, porque hay una jugada, si recordáis, justo después de fallar, si cerramos el penalti, cuando quedan pocos minutos para que haga el partido, hay un jugador croata que cae, se para el partido y los jugadores españoles se acercan al banquillo a beber agua. En ese momento Vicente del Bosque habla con César y con Piqué. Y a los dos, yo lo veo por los gestos, les pide cabeza. Les pide cabeza para decir, oye, aguantad lo que queda. Una, más que una selección como España, que sabe mantener el balón. Y sin embargo llega ese gol que es inexplicable, como digo, en el minuto 89, valiados del empate, jugando con dos medios centros y cuatro defensas. Un equipo que la mejor virtud tiene en mantener el balón no es capaz de hacerlo. Ese gol sí que es malo. Porque fallar un penalti lo puede fallar Sergio Ramos ayer o Juan Pran en la final de la Champions. Pero el segundo gol de ayer es un fallo de todo el equipo de Pitona Ramos. Joaquín, tú que estás ahí en la isla de Rey, en la concentración de la selección española, ¿cómo ha sido el día después de la derrota? ¿Cómo ha hecho la digestión Vicente del Bosque? ¿Ha hecho autocrítica? ¿Cómo has visto a David Egea? Si se le ve esa cara de inseguridad que hablamos aquí Ramón y yo, que tenía ayer en el partido. Bueno, vamos a ver. Hoy el seleccionador nacional ha dado el día libre y los jugadores han podido comer con sus familias. Muchas de sus parejas, sus mujeres o sus novias están aquí. Los que tienen hijos también han estado con sus hijos. En fin, han hecho una barbacoa en el hotel. Digamos que ha sido un día como si hubiéramos ganado. Es decir, que le ha dado una sensación de tranquilidad a esto. Pero la procesión va por dentro. Aquí nadie está tranquilo. No, está. El equipo está unido, José Luis. Y lo que pasa, como siempre pasa en todos los sitios, lo hablamos la otra vez, que el que no juega está cabreado. No, Pedro lo ha dicho y los demás están como Pedro, pero no lo dicen. Y ahí hay un problema. Y aquí lo que pasa es que Piqué, que el otro día estaba muy chulito, diciendo que si nos aburríamos aquí los periodistas y tal, bueno, pues ahora ya resulta que no nos vamos a aburrir. Ahora tenemos a Italia, a Alemania y a Francia por este orden. Yo creo que España puede ganar a todas y puede perder con las tres. Joaquín, conociendo a Vicente, que tú lo conoces hace muchísimos años, aquí le hemos presentado que no. Pero, ¿tú ves viable una opción de que pusiera Iker el lunes titular anti-Italia? No, sinceramente, porque sería señalar a De Gea y no va a hacer eso. No va a hacer eso. Ya, pero he señalado a De Gea o irnos a casa, lo voy a hacer. Se está jugando todo en la carta. Bueno, quizá De Gea juega contra Italia, quizá De Gea juega contra Italia, es un partidazo y me cuadraría más, fíjate, que De Gea jugara contra Italia, hiciera un buen partido y le quitara el partido siguiente. Eso me cuadra más. Oye, ¿y por qué no habla De Gea? ¿Por qué no dio ayer la cara? ¿No hace declaraciones en un momento en el que está siendo cuestionado? Pues no, no las ha hecho. De Gea dijo lo que tenía que decir cuando se armó el primer pollón en esta concentración, el primer día, nada más llegar y no ha vuelto a asomar la gaita. Yo, sinceramente, te digo que tampoco creo que sea un día para De Gea. Ayer empezamos el partido con nueve campeones de Europa y del mundo y con tres jugadores que todavía no han ganado nada, que son Morata, Anolito y De Gea. Yo creo que esos tres son los que no tienen que hablar y que tienen que ser los otros nueve que han sido campeones de Europa y del mundo los que den la barba en un día como el de ayer. Gonzalo, Joaquín, tal y como empezó la Eurocopa con las victorias y el buen ambiente y el buen juego, ¿se ha torcido eso un poco después de la meada fuera de tiesto de Pedro y la derrota de ayer, dentro de lo que es el ambiente de la selección? Mucho más por la derrota de ayer, sabes, que por lo de Pedro. Bastante más por la derrota. Mira, la verdad es que ha sido una estocada hasta la bola, porque es que si os fijáis, el ir por la parte del cuadro por la que debería haber ido España, si ayer no hace el ridículo en el segundo gol, hubiera sido prácticamente habernos plantado en la final de París del 10 de julio. Y ahora hay que subir tres puertos de primera categoría. Mira, yo lo de Italia veo que España puede ganarla. Lo de Alemania incluso también. Pero yo ganar a Francia en su país, en un torneo que organiza Francia, ya lo veo más difícil, sinceramente. Hay otro responsable que también ha sido muy señalado, Ramos. Falló el penalti, estuvo también muy, muy, muy despistado. ¿Qué opinión? ¿Qué estáis hablando? ¿Qué se comenta sobre él? Yo creo que un punto de pelota esta temporada, lo hemos hablado yo, precisamente sí, uno de los más críticos con Sergio Ramos. Porque una vez me regañaste, porque dije que había rozado el ridículo en uno de los partidos que tocó en el Madrid. Y yo a Ramos no le he visto bien en todo el año, la verdad. Y ahora con la selección, pues le veo igual. Él pone toda la voluntad, hace todo lo que puede, pero Ramos, oye, por lo que sea, no está en su mejor momento. Pero culparle por la derrota de ayer, por tirar el penalti, por fallarlo, primero hay que tener narices para pedir ese penalti, y luego para tirarlo, lo tira el que lo falla. Sería como culpar a Juanfran por haber fallado el penalti de la Copa de la República. Joaquín, ¿qué necesidad de pedirlo? Si el mismo Iniesta ha dicho que lo iba a tirar él, pero que le vio confiado, ¿por qué esas ganas de repente de coger el penalti y lanzarlo él? ¿Protagonismo? ¿Se veía seguro? ¿Exactamente qué? Pues seguramente las dos cosas, seguramente las dos cosas, porque Ramos es un defensa con vocación de delantero, le gusta meter goles, lo sabemos todos, vio la oportunidad, quería convertirse también en un héroe del pase, empezar a tomar protagonismo en la Eurocopa, y lo más importante, se vio con confianza para tirarlo. La verdad es que el penalti le iba a tirar Cés, y se lo pide Silva, y a Silva le dice que no, a Silva Cés le dice que no, que no se lo cede. Y sin embargo, luego llega Ramos, y a Ramos sí se lo cede. También ha reconocido Joaquín Iniesta, que también estaba en confianza para tirarlo. Claro, sí, seguramente confianza tenían varios, lo que pasa es que en estas cosas hay... Vaya de gobierno, pero... Ulises está poniendo malo, ¿eh? No, hombre, no, porque Vicente dijo ayer que era una decisión que él nunca adopta, que lo deja en manos de los jugadores, lo dijo en la rueda de prensa, y yo escuchando todo esto al final dices, eso está muy bien, es decir, que sean los jugadores que decidan, pero yo creo que en determinados momentos también hay que calibrar quién es el mejor lanzador de penaltis, es decir, porque ayer... Es decir, yo no creo que voy a culpar a Ramos, porque además creo que ese penalti es ilegal y se tiene que haber vuelto a lanzar, porque el portero sale muy... Tampoco era penalti, tampoco era penalti. Sí, pero sí creo que hay un problema ahí, es decir, oye, en caso de que vuelva a suceder, va a volver a surgir esta disyuntiva, surgirá siempre... Perdón, me voy a dejarme que despide a Joaquín y ya seguimos nosotros con la tenor, es que de hecho se nos ha cortado. Bueno, Joaquín, si nos estás escuchando, gracias por todo. Bueno, a ver...